Estamos en uno de los salones del Museo Sin Fronteras. A lo largo de esta semana, que está culminando, nos visitaron aproximadamente unos 200 niños de la escuelita, tiempo completo que está aquí cerquita, que es la Escuela 64. Y con todo estuvimos hablando sobre el acontecer indígena, Uruguay indígena. Los indígenas que existieron, la antigüedad que tienen, conocen cómo vivían, de qué vivían, cómo llegaban al Uruguay. Y también con cuarto año tuvimos, que fue el día de ayer, ayer viernes, estuvimos hablando, estuvimos mostrando textiles de Paraca, Chavín, Mochisca, Nazca, Chimú, que conforman parte de la enseñanza, en lo que respeta a la historia, que tiene cuarto año. Y ellos me dejaron, los de tercer año, segundo año y otros grupos que me han venido, una cantidad de preguntitas que vamos a aprovechar en este momento para hacer una clase general, no solamente lo que tiene el museo, sino lo que imparte en conocimiento la parte arqueológica del Museo Sin Fronteras. El primer cuestionamiento que tuvieron los niños al ver tanto material arqueológico en el museo fue en conocer su origen, dónde habían sido encontrados y cómo habían llegado al Museo Sin Fronteras. Yo tengo 63 años, comencé a juntar a los 5 años en Paisandú y de ahí seguimos, seguimos juntando. En aquel entonces era muy común encontrar a los bordes de los arroyos o de los ríos material arqueológico. Por supuesto que el material que más estábamos acostumbrados a conocer nosotros, como la boleadora, los sobadores, los morteros, las puntas, pero la parte más técnica de cortadores, cuchillos, todo eso, claro, no lo conocíamos y no lo pudimos juntar. A lo largo de muchísimos años estuvimos haciendo recolección de material, pero tal vez la campaña arqueológica más grande que la emprendí en Paisandú junto con dos compañeros, fue en el año 69, 70, 70 y 72, donde recorrimos gran parte del río Uruguay, desde el Cuareín hasta San Javier. Es una trayectoria que nos llevó bastante tiempo, comenzamos y nos llevó aproximadamente unos 30 días. Hicimos todo el recorrido, paramos en todos los lugares que podíamos, en hacer bocaduras de arroyos, en hacer bocaduras de río, paramos sin saber que era el lugar que posteriormente, y yo iba a hacer una excavación conjuntamente con Tadei, que fue en purificación, la localización de purificación hicimos en el año 74, y llegamos a un lugar, traíamos una cantidad de material, entonces, bueno, aún se conservan a lo largo del río Uruguay grandes sitios que no han sido estudiados. En aquel entonces nosotros no sabíamos que no se podía recoger, y bueno, hace tantos años de eso, y llegamos, lo interesante es que llegamos a un lugar, que después supimos por los que pasaban en la draga, que era la desembocadura de Guabillú, de los rochos de Guabillú, en ese entonces, esto fue en el año 72, hubo una gran bajante del río Uruguay, que coincidió con cuando se estaba haciendo el puente Paisandú-Colón, y que en el largo de Argentina apareció una embarcación cubierta de cobre, bien típica del periodo fenicio. Entonces llegamos a la desembocadura de Guabillú, donde están las termas en desarrollo, y encontramos una isleta aproximadamente de 300, 400 metros de largo, por un ancho de unos 20, no, tal vez no, 15 metros. Estaba repleto de material, fundamentalmente de material cerámico. Bueno, tuvimos ahí, recogimos una cantidad de piezas, fundamentalmente, bueno, el interés nuestro, el desconocimiento de punto de vista técnico de la aplicación de la arqueología, y el interés del coleccionista en aquel entonces, recogimos una cantidad de cerámica, y fuimos eligiendo cerámica con diferentes bordados, con diferentes trabajos, algunas con acueros de suspensión, otras con diferentes motivos de dibujo, y recogimos aproximadamente unos mil, mil y pico de piezas, pero quedó. Había tantas, tantas piezas similares a las que se encontraba en tiempo atrás en la altura de San Javier sobre el río Uruguay. Y ahí también es una buena recolección de artefactos líticos, fundamentalmente, recogimos 15 o 20 puntas de proyectil lítica, que esas aún se conservan, junto con la cerámica, se conservan en el museo. Y bueno, después, a lo largo de muchísimos años, constantemente, cada vez que íbamos a un paseo, cada vez que hacíamos una salida al campo, o íbamos a pescar, yo siempre buscando material, y bueno, y fuimos contando una cantidad de piezas, que hoy día la colección del Museo de Infronteano que respeta material arqueológico nacional y de la región son aproximadamente 6.000 piezas, de las cuales 3.000, 3.200 son puntas de proyectil, tanto de Uruguay como de Río Grande del Sur. En una oportunidad, tenemos una fábrica dulce, llegamos a un lugar, a un lugar en Río Grande del Sur, y yo siempre preguntando si había cosas antiguas, si había armas antiguas, si había material indígena, y había un colono que me llevó al campo de él, un colono que trabajaba la tierra, sobre el río Uruguay, y tenía aproximadamente más de 1.500 piezas que había recogido, en la medida que iban arando, en la medida que iban abriendo, desbrozando la tierra para posteriormente plantar, aparecían esas piezas, o sea que fue un gran yacimiento arqueológico, y bueno, llegamos a un punto que el señor estaba por tirar, inclusive ya había puesto varias de esas piezas como base para hacer una habitación, hicimos un esfuerzo, compramos todas las piezas, esas piezas están acá, pero posiblemente el yacimiento arqueológico más grande que yo haya visto fue el localizado en San Javier, San Javier es un gran centro arqueológico, en la plaza, en la playa, en la playa vieja de San Javier, y en el puerto también, que se llama Porto Viejo, había una gran cantidad de material indígena, hasta el punto de que se caminaba y cada 10 o 15 centímetros se localizaba un trozo de cerámica, había una familia chulac, también en esa zona, que yo le compré mucho material, que también eran colonos, se dedicaban a arar la tierra, a trabajar la tierra, a producir, y cada vez que araban la tierra surgía una cantidad de material, pero el yacimiento que existe en San Javier es un yacimiento grandísimo, que debe tener más de 2 o 3 kilómetros, y bueno, de ahí nosotros también conseguimos muchas piezas, al menos nosotros las conseguimos, porque ellos eran argentinos a buscar y a comprar, y se las llevaban para la conservación de Uruguay, Baza Bilbaso, Colón, toda la parte de Entre Ríos, para nosotros, lo que pudimos recuperar, lo recuperamos, y recuperamos una pieza muy buena, interesantísima, que es al menos el único sobolito que hemos encontrado, que yo he localizado, que es un pajarito, que corresponde, y que está en nuestro libro de conceptos básicos de prehistoria, que fue localizado en San Javier, así que entonces, ahí está una de las preguntas que nos hicieron los niños, ¿de dónde procede la parte arqueológica del Museo de la Frontera? Procede diferentes investigaciones, y fundamentalmente de recolecciones, que hacíamos cuando éramos muy jóvenes, a lo largo del río Uruguay, Quehuay, Arapey, Daimán, el arroyo de San Francisco, Sacra, o sea, todos los arroyos o ríos, que estaban en las inmediaciones de Paisandú, nosotros lo visitamos y siempre recogíamos material. Gracias. 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 ...ni son oriundos de América. Ellos vinieron del viejo mundo a través de un puente terrestre seco que unió en el periodo de las glaciaciones Asia con América. La siguiente interrogante que tuvieron los niños de la escuela número 64 de tiempo completo en su visita al Museo Sin Fronteras fue en conocer cuál era el grado de evolución que presentaban los antiguos pobladores de las tierras uruguayas. Bueno, el concepto de primitivo es un concepto muy moderno. Es decir, nosotros, si nosotros nos consideramos tecnológicamente superiores no somos tan primitivos como ellos, pero sin lugar a duda ellos están mucho más adaptados que nosotros. Si a nosotros nos dicen, bueno, a la hora de almorzar, bueno muchachos, vamos a almorzar, vayan al monte a comer. No morimos de hambre. Ellos sobrevivieron en esas condiciones muy rigurosas. Si nos transportamos a las condiciones de Uruguay, 8.000 años atrás, casi todas las cumbres que vemos acá nosotros alrededor de Rivera, casi todas estaban casi todo el año, exceptuando parte de diciembre, enero y parte de febrero, con un poco de hielo encima. Recién vino a cambiar la temperatura con el óptimo climático que se produjo aproximadamente hace 5.000 años. Esos individuos, esos indígenas que acá en Uruguay vivieron 12.000 años estaban mucho más especializados que todos nosotros para afrontar la naturaleza. Si nosotros, por un motivo X, tuviéramos que vivir un mes en las condiciones que vivían ellos, creo que no llegamos a ninguno ni a los 15 días. Entonces, primitivos, porque tenía una técnica que nosotros la hemos dejado de lado porque tenemos otra tecnología, tenemos elementos transcorporales con los cuales estamos utilizando. Pero de resistencia, de convivencia y de supervivencia, sin lugar a dudas cualquiera, de hecho era muy superior a todos nosotros. Estos hombres que llegaron a América, los primeros hombres que llegaron a América, esos primeros hombres que pasaron por el Estrecho de Berín, eran cazadores-recolectores. ¿Qué quiere decir cazadores-recolectores? Bueno, que por un lado tenían el dominio de la caza porque tenían la capacidad de poder fabricar sus puntas de proyectil lítico, sin descartar también las puntas de proyectil de madera y de hueso. Y también eso les permitía en muchas oportunidades seleccionar lo que iban a cazar. Y después eran recolectores que buscaban comida en el suelo, no solamente de animales muertos, sino de frutos o también de raíces de árboles, los cuales ellos tenían una dieta muy particular, muy especial, que estaban acostumbrados a alimentarse de esa forma. ¿Con qué se cubrían? Bueno, en un principio es un poco difícil decir que se cubrían todos con cuero, porque habría que matar demasiados animales para hacer una vestimenta de cuero. Pero tenemos que pensar también en algún tipo de hoja o de planta determinada que le evitaba sentir tanto frío y también, fundamentalmente, que se frotaban constantemente, eso etnográficamente ya lo conocemos, como se frotaba en el cuero, se frotaba en la piel con grasa sacada o extraída de la parte de los animales también, de las adherencias que tiene la grasa al cuero. Que se sacaban y se frotaban y en esa forma también evitaban sentir un poco menos frío. ¡Gracias! ¡Gracias!